Hola que tal Saban de Larga Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos sean todos ustedes A esta hermosa Esta hermosa parranda virtual Vallenata en el patio de tu casa Estaremos contigo compartiendo estas Hermosas canciones A nombre de la organización musical Muchachos talentosos Que tienen gana y carisma Es más para mi un honor Presentarles la organización musical De Leo Ayala y Beto Villafañe Muchachos nacidos En este hermoso Municipio Sin más preámbulos Para no hacerlos esperar tanto Llegan a ustedes la acordeón mágica El mago de los Dedos Recibame con un fuerte aplauso Allá en sus casas Con el corazón en la mano A este chico talentoso Beto Beto Villafañe Villafañe Y con ese mismo carisma Con ese mismo amor Que traigo al músico por excelencia Con el don de cantar Leo Ayala De veras muchas gracias Damos a Dios De estar aquí en este lugar En esta parranda virtual Con mucho cariño para todos ustedes Damos gracias a Dios Que nos permite a nosotros Tenía varios meses que no veía A mis compañeros Para mí es un honor hermoso Estar aquí Estar aquí Cantando para ustedes En esta tarde Allá donde estás Desde tu casa Vas a disfrutar De canciones hermosas Con todo el cariño del mundo Que serán para todos ustedes De veras muchas gracias Gracias a todas las personas Que han permitido Que todo esto sea una realidad De veras muchas gracias De veras muchas gracias Ay yo quise callar unos versos Benditos versos Y al final no pude resistir Porque la única morena De risa tierna Mi problema Se escondía en tu pelo Un día que de verte tanto No supe entonces Si eras mi amiga O si era un navir Y vi el café de tus ojos Un momentico Porque es que el sol Se escondía en tu pelo Y yo no sé Porque el agua gira Se mete hasta el mar así Como si pelear quisiera Como engreída Como altanera Como para que el mundo supiera Que hay una princesa aquí Tiene una belleza india Bonita es linda De cuna noble Hecho del hombre Que por fortuna Tengas un trofeo en ti Ay pero linda Dime Más las cosas guarda Por favor decime Que calla tu alma Por favor decime Que guarda tu alma Que lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te alumbra bastante Que lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te quiere bastante Y con cariño le mandamos A nuestros amigos Las manos del sabor Alex Mendoza Y Alex Varela Música Ay, flamea una falda coqueta, piernas perfectas, cuerpo de reina de estrato fin Y un gato oscurio tranquilo en manos de un gringo, porque el chinguejo la enamoraba Dicen también que la noche, dijo a la aurora, que fuera cuidadosa contigo Y un gato murió tranquilo en manos de un gringo, porque el chinguejo la enamoraba Y no sé por qué el agua gira, se mete al océano así, como si pelear quisiera Como engreída, como altanera, como para que el mundo supiera, su belleza angelical Tiene una pobreza estampa, de tienda estampa, de gente buena, hecho de fondo, por si a mi reina A la Virgen del Pilar Ay, moredita chévere, cuánta cosa guarda, 20 de noviembre, por favor cuídala El lucero que está bien distante, se alumbra bastante, se alumbra bastante El lucero que está bien distante, se alumbra bastante, se quiere bastante Muchas gracias De veras, muchas gracias, muchas gracias Gracias a todas esas personas que están ahí con nosotros De mucha alegría para nosotros que ustedes estén compartiendo con nosotros No se olviden también, si nos pueden donar una donación voluntaria Con mucho gusto, lo que puedan Crean, crean que van a ayudar a que nuestro talento siga cada día más De veras, muchas gracias No pensé que al pasar el tiempo, después de olvidarnos, todo fuera así No imaginé que en la distancia, al pasar los años, te encontraré aquí Puse a pagar mi cariño Y en el camino solo estabas tú Viajaba mis pensamientos Y el pasajero que encontré eras tú Tú, cariñosa y linda como siempre Sencillita, buena y cariñosa La mujer que tanto amé Tú, la que apartaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré Quien no ha llorado por amor Lace la primera piedra Y hace el dedo que lo jure Ante el altar de Jesús Quien no ha llorado por amor Carece de sentimiento No ha sufrido un desengaño Ni lo ha llenado de inquietud Ay, hombre Oiga, compadre Eduardo Barrio José Navarro Y Eduardito Mala Póngale sentimiento, villano Sentimiento Nostalgia siento al recordar Y evoco con tristeza el ayer de los dos El amor llegó hasta mi puerta Tocó mi ventana, pero se marcó Todavía tengo guardadas Aquellas cartas que me hablan de amor Aún conservo aquí en el alma Esos recuerdos que me llenan de dolor Hoy, cabo y bajo voy por mi camino Del soplatero tengo el olvido Y me oí de mi pesar Hoy, ni siquiera tengo aquel amigo Que a venirme un buen consejo vino Y hoy lamento mi pena Hoy te consigo de nuevo Ya es tarde Estás casada Porque el destino se ensaña conmigo Que padecer Tienes tu esposo a jugar Y tus hijos Mujer amada Si no es conmigo Que seas muy feliz Negra al lado de él La noche es larga Y yo sufre en silencio Mi pena, mi pena Y en mi silencio Quisiera besarte Y no lo puedo hacer Si el juramento Ante aquel sacerdote Puede por vida Hoy me resigno a perderte mujer Cumple con tu deber Porque lo que es ajeno no se toca Cumple con tu deber Muchas gracias Ahí está el vallenato esencial El vallenato de talla, de cría, de cuerpo Que presenta Leo Ayala Al lado de Beto Villafañe Muchachos que han venido trabajando Para formar esta gran agrupación Que hoy en día Ha dado frutos A veces posibles También sin la ayuda de todos Agradecer a Ball Y Parfai Personas que han colaborado mucho En este tremendo y gran Espectáculo que tenemos Para todos ustedes Constructora Newt Evolution Company S.A. También ha estado presente En este gran aporte Al vallenato Para que este sábado Este sábado rico 18 de julio Ya casi el mes Más partidos por la mitad Este Usted en su casa Entusiasmado Llevando junto con su esposa Con sus hijos Disfrutando sanamente Y hidratando Que todo esto del contagio Del COVID Y toda esa cuestión Nos afecte También a nombre de San Roque Pizza y Bar También ha estado con nosotros Apoyándonos Muchas gracias para ellos Agradecidos con todos ustedes Por el aporte Servicio de UFEP Don Diamalfi Administrador Y amigo Alex Mendoza de los Reyes También basta recordarle Que tenemos nuestras cuentas De ahorro habilitadas Para que toda su donación Llegue En forma segura El número de NECI Por Bancolombia 304-640-9105 Recordamos 304-640-9105 Bancolombia Ahorro a la mano 0304-5304-5378-246 Repito ahí 0304-537-8246 Y BBVA 06-204-39-943 Estas son las cuentas de ahorro Habilitadas Para todos aquellos Que quieran hacer su aporte Su granito de arena A nosotros Pues ahí están disponibles Para que nos ayuden Y que todas estas parrandas Todos estos buenos momentos Que compartimos juntos Sean para rato También en el patrocinio De una cosita Si quieres disfrutar Puedes pedir tu domicilio En Come Como Loco Me han dicho Que es una excelente Coición de comidas rápidas Donde tú puedes disfrutar Junto con tu familia Como no puedes salir Pues ahí tú puedes Tener tus domicilios Para que disfrutes Recuerda que Jesucristo Es el dador de la vida Y está con nosotros siempre Salud especial A toda la familia González Pacheco allá en Cascajal Está con nosotros conectada Más que todo A la futura médica Emiliana González Siempre con nosotros Pues el preámbulo Queda en Casa Toca Villafañe Cantayala Y el vallenato Que está de boda Dice Deme un trago Compañero Que me voy a emborrachar Aunque ya se encuentre lejos Aunque ya se encuentre lejos Yo me los voy a pegar Yo me los voy a pegar Aunque ya se encuentre lejos Aunque ya se encuentre lejos Está en la emisora Póngale cuidado al radio Póngale cuidado al radio Ya ve que está en la emisora Allá donde estará mi valle Y a donde estará mi tía Allá donde estará mi valle Y a donde estará mi tía Pa' llévame la algún día Pa' la región Es del valle Pa' llévame la algún día Pa' la región Es del valle Oiga mi hermano y guampachaca Los hecas vivo Pa'l valle Pa' llévame la algún día Barraquilla y Santa Marta Si señor Si se lejos y montería ¿Será que ya está en Maicao? ¿Será que ya está en Maicao? ¿Dónde está la novia mía? Si se va a chocao ¿A dónde estará mi tía? Allá donde estará mi valle Y a donde estará mi tía Allá donde estará mi valle Y a donde estará mi tía Pa' llévame la algún día Pa' las regiones del valle Pa' llévame la algún día Pa' las regiones del valle El que se la lleva es mi compadre Lucas Muchas gracias Bueno la siguiente canción que queremos compartir con todos ustedes Es una composición del maestro fallecido Héctor Zuleta Grabada primeramente por Adaníez Díaz Cuando hacía pareja con Héctor Zuleta Y después grabada en una fiesta vallenata por el maestro Por el Papa Upa de Omedes Díaz Con mucho cariño para ustedes esta canción que se llama Injusticia Y si está despechado Tómese una tomita de agua de eucalipto Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara Y acabar las cosas de esa manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiaras Porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañaras Y que me tuvieras como un muñeco delante de él Me deje engañar Que en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto, puede saberse por todas partes Pero quien lo sabe delante de uno se está callado De uno que no está enterado Pasa siempre por cobarde De uno que no está enterado Pasa siempre por cobarde Y a par de uno que no está enterado Y a par de uno que va a pasar Yo no sé, mi perdudo Claro que sí, compadre El долго de uno que va a pasar Y casi está enterado Y a par de uno que va a pasar Y a par de uno que no está enterado Si yo no te daba lo que quería Si yo no era el hombre que te llegaba hasta el corazón Debiste decirme lo que sentía Pero no valeste de la injusticia y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Y a que me mintieras precisamente ese fue tu error Si algo de vergüenza aún te queda Baja la cabeza siempre que escuches esta canción Y si un día me ves Espero que no tengas el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía vale más que tú Dios te preste la salud Pa' que goce con tu amante Dios te preste la salud Pa' que goce con tu amante Y que te vaya bien Porque todavía no tengo vaca Pero de que pare, pare Oigan mi hermanito, la vieja González Muchas gracias Muchas gracias Sí señores, tremendo, tremendo, tremendo Tremendo Qué voz linda Qué digitación tan majestuosa la de Beto Villafaña Y el canto tremendo que hace Leo Ayala Muchachos con gran repertorio Muchachos que tienen cría, casta Tema también bastante sonado como Injusticia Grabado por el desaparecido Diomedes Díaz Bueno, seguimos con los patrocinios A nombre de Alex Varela Eventos que tiene por acá, Banquet y Eventos Ustedes que nos han colaborado también A nombre del Salón de Eventos La Mansión, Sabana Larga Atlántico Está con nosotros también En este hermoso aporte Conectados al 100% Para que se haga posible Esta hermosa y gran parranda Vallenata virtual Desde el patio de tu casa Me han comentado por acá También tenemos el patrocinio De Brisas del Guajaro Que te ofrece sus servicios A tu pedido a domicilio Deja su teléfono por acá 323-503-7736 Para que estés con nosotros ahí conectados Y puedas disfrutar de todo Este hermoso buffet Que tiene Brisas del Guajaro A nombre también del doctor Andrés Arturo Escamilla Acevedo Que nos ha colaborado Está conectado con nosotros Apoyando siempre El vallenato bueno El vallenato de tradición Y sale aquí en Sabana Larga Consulta especializada en cardiología Cardiología crítica Asesoría cardiovascular Chequeo ejecutivo, preventivo Y medicina interna Tiene servicio a domicilio Y teleconsulta Para cualquier notificación El teléfono que deja es 318-644-0007 Para que le escriban Y puedan compartir con él También a nombre de Star Miss Hotel Ojo Star Miss Hotel Si estás cansado Si estás muy estresado En tu casita Después de estragocites Hasta acá Star Miss Hotel Y te colaboramos Reservas al 313-546-9876 Ellos están con nosotros conectados Y haciendo su aporte También recordamos Nuestras cuentas Porque tú que estás desde tu casa Y nos quieres colaborar Tenemos Neki El número telefónico es 304-640-9105 Igual que nuestro ahorro a la mano En Bancolombia Te recordamos Cualquier cariño para nosotros En estos momentos Es de gran satisfacción Número de cuenta de ahorro a la mano Número de cuenta de ahorro a la mano 0304-537-8246 Repito 0304-537-8246 Y cuenta de ahorro BVA 06-204-399-43 Qué rico compartir con todos ustedes Sabana Larga Y los corregimientos que se conectan A esta hora Esta gran parranda Virtual vallenata En el patio de tu casa Que llevan estos dos grandes Y talentosos muchachos Nacidos y criados Acá en Sabana Larga Que han hecho con nosotros Y han compartido Yo soy del corregimiento de Colombia Ah, ok Me hice una corrección por acá Logística Que Beto Villafañe Es del corregimiento de Colombia Colombita Beto Creo que llaman así, ¿no? Colombia Colombia, ok Colombia Muchachos que tienen cría Carajo y respeto Bueno Leo se prepara con su garganta Y Beto Villafañe Hombre artístico Hombre artístico este muchacho Beto Villafañe Con sus manos mágicas A delitarnos Así que coja a su mujer Amacícela sabroso Y disfrute de este vallenata Que viene a continuación Toca Villafañe Canta ya Y el vallenata que dice Oiga mi hermano Aldemar No me acaricies más Porque me das amor Cuando te doy tristeza Llegó la noche ya Y en la penumbra Sufro por tus manos tiernas No llores mi vida Si lo haces también lloraré Que un hombre si llora Con ganas por una mujer Ay mi vida Brota un amor Verdadero Brota una flor Sin espina Dame el perdón Con tus besos Aunque el dolor Me lastima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor Tenga mi calma Ya mi inquietud No le tengas más miedo al amor Tenga mi calma Ya mi inquietud No le tengas más miedo al amor Oye primita Ana Pacheco Más agradecido con usted Más agradecido con usted de Iván Escorcia ¡Háganle Villa! ¡Ay Jesús! ¡Tú eres dos! ¡Multiplicado por dos! ¡Multiplicado por dos! ¡Hay comida! Y de paso también le pedimos por todos esos enfermos de COVID-19 que están en hospitales en sus casas que nosotros le llevemos un mensaje de aliento a toda esa gente ¡Háganle Villa con el corazón! ¡Oiganlo mi hermano Ernesto Bustillo! ¡Migel Estrada! ¡Gabriel Rodríguez! ¡Y Milson Ruiz! ¡El año que viene si nos vemos en el valle! ¡Migel Estrada! ¡Migel Estrada! Tienes miedo a la mano, me oyes mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no, y tu mano en mi mano dice lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabes por qué De pronto la roca de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quieres, no puedes ya evitarlo Cuando me voy me detienes, no puedes ya ocultarlo La vecina más linda eres tú, pero vives en mi corazón No me hieras con tu ingratitud, no le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud, no le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud, no le tengas más miedo al amor Oiga doctor Ricardo Castellán En Valdivia, Dios Y ahí cerquita mi amigo Pedro Luis Muchas gracias La siguiente canción Fue grabada por el maestro Poncho Zuleta Se llama El Hijo de Patillal Vamos a parrandear a los que son parranderos Si está con una botellita de whisky Tómese el traguito que esta es la canción propia Para la gente que le gusta la parranda Hágale Villa Cuando piso tierra patillalera Donde nacen las canciones sentidas Cacerío donde tengo mi familia Allá al pie de una lomita de piedra Cacerío donde tengo mi familia Allá al pie de una lomita de piedra Oye Selena Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Ahí tengo un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Bien bonito pa' mi región Ahí tengo un grito de corazón Música 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 Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Yo con nada la puedo comparar Pati ya le es como una melodía Y al oírla nos provoca cantar Pati ya le es como una melodía Y al oírla nos provoca cantar Música Ahí tengo un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Bien bonito pa' mi región Ahí tengo un grito de corazón Música 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 Oiga primo Félix Ayala Esta es de la suya Música Música Muchas gracias Tremendo, tremendo y espectacular Que hermosas canciones Al lado de este gran intérprete Como lo es Leo Ayala Y la voz La acordeón De Beto Villafañe Nos reporta en sintonía Desde acá Un patrocinador muy especial Barbershop Boutique Si quiere la buena peluqueada Si quiere la buena arreglada Para la novia Para usted Vese firme Ahí está Barbershop Boutique Personas que nos han colaborado Y han estado con nosotros Nos mandan salud estelar Desde Cartagena Y con padre Víctor Morales Alias JJ Pidiendo por acá Leo Música Del gran Martín Elías Andan por acá Víctor Morales De Cartagena Conectado al muchacho Salud especial Allá a la familia González En especial a José González Leo Está de cumpleaños el man hoy Está vacilándola Está arreglado Está en casita Disfrutando Me lo imagino entonado Que Dios lo bendiga Y lo llene de muchas bendiciones A nombre también De clientes De Brisas del Guajaro Oye muchachos Directamente Nos mandan este Patrocinio Mucha gente que se está comunicando Con nosotros Para que disfrutes Entonces esos mariscos Que tienen ellos ahí ubicados ¿No? También a nombre de la mansión La mansión Centro de Eventos La mansión En Sabana Larga Atlántico Nos dejan tu teléfono Por acá Por si quieres organizar Un evento Un cumpleaños Boda Lo que desees 8-7-8-0-7-0-7 Y el 3-0-1-290-41 También te debemos recordar Que nada de esto es posible Sin tu apoyo Sin tú que estás en tu casa No nos colaboras Nos tiendes la mano Y nos ayudas A que estos procesos Se multipliquen Y sigan adelante En el nombre de Jesús Recordamos Nuestras cuentas disponibles Para que tu apoyo De todo corazón Llega hasta nosotros Y podamos Junto contigo Disfrutar este hermoso sábado Y todo este esfuerzo Que se está haciendo El día de hoy Sea a nombre tuyo Y con tu gran apoyo Dejamos las cuentas Por acá Neki Recuerdos Neki En Bancolombia El número es 304-640-9105 304-640-9105 Bancolombia Ahorro a la mano 0304-537-8246 0304-537-8246 Y cuenta de ahorro BBVA 0206 2043-9943 06-2043-9943 Número bonito Para anotarlo ahí En las loterías Para aquella persona Que quiera estar Con nosotros El vallenato está de moda Hoy estamos con ustedes Compartiendo Y es rico Disfrutar en casa En esta hermosa Parranda virtual Vallenata En el patio de tu casa Donde esta Organización musical Como la es Leo Ayala Y Beto Villafañi Hacen fuerza Para reunirse Arrancamos El vallenato de moda Estén estos dos magos Y suena así Ay me ha contado Que te han visto por ahí Caminando por las calles Y al llorar Que tu risa está perdida Que te sangran las heridas Que preguntas por mi vida Y nadie te quiere contar Si pudiera enamorarte Yo lo haría Pero no puedo ocultar Que hay otro amor Que me vio jurar un día Eso la cuidaría Eso la siempre estaría Y nunca le voy a fallar Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Tanto tiempo Esperando una llamada Una sonrisa Que aún conservo su perfume En mi camisa Y es la prueba del amor Que yo le tengo Y ha pasado Tantas cosas en su vida Y en mi vida Que ahora quiero dormir Porque estoy a su lado Para que siempre me brise Una sonrisa Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Oiga mi hermanito Jairo Alonso Verdugo En la capital fría Allá en Bogotá Y para una pareja Que te quiere Carito y Jonathan Oiga compadre Javier Belilla En Puerto Rico Si supiera que me coge el corazón Tan solo con esa manera De hablar Y si vieran su sonrisa Todos se enamorarían Baby lo cayó en sus labios Todos quisieran besar Su belleza Me despierta otra pasión Imponente como un beso de mamá Como si me di distancia O sea, Dios está en mi vida Como amarte más No pude Como una aventura más Porque sale de sus labios La palabra más linda Me dice te amo mucho Y se me olvidó todo Allí lo pierdo todo Allí lo tengo todo Pero no me importa nada Porque la quiero Mucho y tanto tiempo Esperando una llamada Una sonrisa Que aún conservo su perfume En mi camisa Que es la prueba del amor Que yo le tengo Que han pasado Tantas cosas en mi vida Y en su vida Que ahora quiero dormir Por siempre a su lado Para que siempre me brinde Una sonrisa Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo como un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Oiga compadre Carlitos Castellano Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias La siguiente canción Fue grabada Por el maestro Diomedes Díaz Por el maestro Diomedes Díaz Lleva por título Eras mi vida Y espero que sea Del agrado De todos ustedes Oiga y así Criando la real Ahí le manda a ver Como la lluvia serena Que hasta ayer Mojaba lo más profundo De tu ser Y tú eras feliz conmigo Y yo te reconfortaba Con amor Y te cuidaba Con aquella pasión Que parecía mi cultivo Pero después Se fue lejos El nubarrón Y no cayó Aquella lluvia En mi jardín Mis ilusiones Se fueron a morir Allá muy lejos Bien lejos Y se ha quedado Mi vida en soledad No pude sacar cosecha De ese amor Y se crecieron Las penas Y el dolor Que por ti casi hasta muero Y siempre Soy yo Ay siempre El que quiere soy yo Siempre Sufrido soy yo Ay siempre El que quiere soy yo Yo te recuerdo Y te quiero mi reina Como el primer día Por favor dime Quien quiere las penas Que hoy quiere mi vida Si fuiste el agua Si fuiste el agua Que gumbó el verano Calmo mi sequía Porque hoy me dejan Mi reina Llevándote Mis alegrías Y siempre Sufrido soy yo Ay siempre El que quiere soy yo Siempre Sufrido soy yo Ay siempre El que quiere soy yo Y ahí le mandamos con cariño A mi amigo Andrés Cueño Y su hermanito Juanse Está de cumpleaños 20 de julio Oye Oye A mi amigo Andrés Cueño Está de cumpleaños 20 de julio Y se ha quedado Y se ha quedado Mi vida en soledad No pude sacar cosecha De ese amor Y se crecieron las penas Y el dolor Que por ti casi hasta muero Y siempre El sufrido soy yo Ay siempre El que pese soy yo Siempre El sufrido soy yo Ay siempre El que pese soy yo Yo te recuerdo Y te quiero mi reina Como el primer día Por favor dime Quien quiere las penas Que hoy era en mi vida Si fuiste la agua Que cumple el verano Calmo mi sequía Porque hoy me deja Mi reina Llevándote mis alegrías Ay siempre El sufrido soy yo Ay siempre El que pese soy yo Siempre El sufrido soy yo Ay siempre El que pese soy yo Ay siempre El sufrido soy yo Ay siempre El que pese soy yo Ay siempre El sufrido soy yo Siempre El que pese soy yo Ay siempre El sufrido soy yo Ay siempre El que pese soy yo Ay siempre El sufrido soy yo El que pese soy yo Muchas gracias Ahí está tremendo, espectacular Lo que hacen estos grandes chicos Talento es lo que hay De sobra Aquí en Sabana Larga Gran canción Eras mi vida Grabada por el inmortal Diomedes Díaz Con nosotros siempre En nuestros corazones No hay una parranda En que no es una canción De este gran maestro Y no podía faltar Aquí en esta gran parranda Virtual vallenata En el patio de tu casa Con interpreta Lo que le va a dar a las canciones Todo a cabo Muchas gracias a aquellos que están conectados Y los que se están conectando Pues bienvenido Agarre su pareja Tome a su esposa Amacícela Tómese un trago Y a parrandear con estos grandes muchachos Hoy aquí en Sabana Larga Vallenato para destapar el licor Ahí en sus casitas Me cuentan que están Sabroseando Están ricos Y como no se podía esperar El vallenato limpio El vallenato digno Lo toca esta gran organización musical Y estos dos grandes muchachos De Sabana Larga para el mundo Porque Leo y Beto llegaron Gustavo y quedaron El vallenato suena así Suelta más que claro Destápela Destápela Bueno ahora sí que la saquen pues Que saquenla de alcohol Para desinfectarnos las manos Oiga Jorge Verdudo La señora Virginia Y Junior en Miami Buscando consuelo Buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue Muy decepcionado Buscando consuelo Buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue Muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor Porque la ciudad Tiene su destino Y tiene su mal para el provinciano Yo me desespero y me da dolor Porque la ciudad Tiene su destino Y tiene su mal para el provinciano Le queda el recuerdo Perenne de una amistad Que deja en la tierra Querida de su paisano Le queda el recuerdo Perenne de una amistad Que deja en la tierra Querida de su paisano Oiga compadre Lucho Lazo Doctora Mayra Cervantes Y el tomo Recoña Tienen que acogerle bastante Al nuevo papá Ay, a mi pueblo no lo llego a cambiar Ni por un imperio Yo vivo mejor Llevando siempre vida tranquila A mi pueblo no lo llego a cambiar Ni por un imperio Yo vivo mejor Llevando siempre vida tranquila Parece que Dios Con el dedo oculto de su misterio Señalando viene por el camino De la partida Parece que Dios Con el dedo oculto de su misterio Señalando viene por el camino De la partida Primero se fue Primero se fue La vieja pa'l cementerio Y ahora se va usted Solito pa' Barranquilla Primero se fue La vieja pa'l cementerio Y ahora se va usted Solito pa' Barranquilla Y con cariño le mando A mi hermano Encardo Gómez Muchas gracias Mi hermanito Que sonido Ahora Sevilla Música 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 Oye José González Allá en Carcaján ¡Feliz cumpleaños mi hermano! Música Se acabó el dinero Se acabó todo Hasta el furrufero Y el techo seguro Como el anhelo De la paloma Se acabó el dinero Se acabó todo Hasta el furrufero Y el techo seguro Como el anhelo De la paloma Adiós San Andrés Tu amigo No te abandona Adiós 16 De agosto Fella alegría Adiós San Andrés Tu amigo No te abandona Adiós 16 De agosto Fella alegría Ya no tocará La banda de Pedro y Petrona Adiós Paco Lara Me voy de la tierra mía Ya no tocará La banda de Pedro y Petrona Adiós Paco Lara Me voy de la tierra mía Música ¡Muchas gracias! Bueno la siguiente canción Es una de las canciones Vallenatas Que empecé a escuchar En mi casa Y quiero con esta canción Mandarle un saludo A mi padre David El Pachayala De parte mía Y de parte de todos Los muchachos De la agrupación Como también A cada uno De los familiares De nuestra agrupación Y a cada uno De los compañeros De esta agrupación Que hoy no pueden estar aquí Pero mejores tiempos Vendrán Y a cada uno Del gremio musical De Sabana Larga Para quien pide Un fuerte aplauso Y que sigan apoyando Lo que es de Sabana Larga Para mi hermano Robin Coronado Que se encuentra en Ecuador ¡Hágale Villa! ¡Qué baila! En la tarde veranera De mi barrio La contento Que tomaba en la cantinita Satisfecho Festejaba Aquella conquista Del amor de Marianita Que anoche Me había aceptado Y cuando un borracho Llorando su peladita Dice ser un desdichado Y que su suerte Está maldita Yo le pregunté Amigo ¿Por qué es que Tasto llora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ha tomado Tantas botellas? Dijo No es por ella Sino por él Que anoche conquistó A mi novia Y esta tarde Cuando salgan A pasear En el parquecito Lo voy a esperar Y en brazo De esa traidora A su novio La vida Voy a quitar Para enseñar Lo que debe Respetar De un hombre bueno A la otra Y la novia sin novio Se va a quedar ¿Quién la manda? Que algo que ver Soy el nuevo novio Y el nuevo novio de ella Pero preferí mejor Queda callao Que raviza Para nunca matar soldado Y que pase lo que Dios quiera Yo termino con ella Y cuenta cabal Yo termino con ella Cuenta cabal Para mi amiga Jessica Cardona Y mi misma Porque confiaba Porque confiaba Que mi novia no saldría Pensé que se quedaría Si yo no iba Y la buscaba Y al día siguiente Sorprendido Yo leía La prensa lo castraía Estas trágicas palabras Hoy está en la cárcel Un borracho Que quitó la vida A un hombre en el parque Que paseaba Su novia querida Y ella era Mariana La niña que anoche Quedó sin prometido Y a los quince días Contenta la encontré Con otro hombre Que en sus redes Fue a caer Paseando en el parquecito Y por él Sentí bastante compasión Porque aquellos Que gozaron De su amor Miren que suerte tuvieron Uno en el cementerio Y otro en prisión Uno en el cementerio Y otro en prisión Uno en el cementerio Uno en el cementerio Y otro en prisión Uno en el cementerio Y otro en prisión Uno en el cementerio Y otro en prisión Muchas gracias Bueno yo le voy a pedir el favor al presentador que descanse un ratito Yo tengo ganas de cantar Yo tengo ganas de cantar De veras quiero mandarle Un mensaje de agradecimiento a todas esas personas Que nos han patrocinado Que nos han colaborado No saben la alegría que nos da Saber el apoyo que ustedes nos dan a nosotros De veras muchas gracias Y que todo esto sea muy agradable para ustedes Que tengan un momento de esparcimiento En todo esto que estamos viviendo cada día Y que sea nuestro amado Dios Dándonos siempre la fuerza para seguir adelante Vamos a cantar una canción del cacique de la Junta Que se llama Necesito tu amor Yo sé que a todos los que están ahí les gusta esta canción Muchos Lamparrandeados Muchos se la han bebido Pero hoy vamos a disfrutarla Hágale Villa Aquel momento que nunca volvió Yo lo esperaba para ser feliz Se pasó el tiempo y todo se acabó Y la tristeza se adueñó de mí Aquellos sueños felices de amor Son los recuerdos que me hacen morir Será tan fuerte la desilusión Será tan fuerte la desilusión Que enamorarme no podré sin ti No sé qué siente cuando un hombre se muere y no lo pueden salvar Si es solamente un poquito de cariño y no me lo puedes dar Yo no merezco que este amor Yo no merezco que este amor me castigue y que se aleje de mí Si yo soy bueno Si yo soy bueno buscaré lo más bello para hacerte feliz Por favor no me dejes de mí Por favor no me dejes que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Ay no me dejes, por Dios quererme Ay no me dejes, por Dios quererme Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Para Jorge Barros, Jonathan Vázquez, Carido Quendo y Danilo Quendo Muchas gracias Yo no quisiera alejarme de ti, porque mis ojos perderían su luz Recuerda que Dios pudo ser feliz, dándole amor a este mundo en la cruz Si por quererte me toca sufrir, será mi orgullo, será mi virtud Pero luchando voy a conseguir, que la mujer más dichosa seas tú Cree en mis palabras, yo no digo mentira en lo que siento por ti Me sobran ganas para estar a tu lado como para vivir Yo no merezco que tu amor me castigue y que se aleje de mí Si yo soy bueno, buscaré lo más bello para hacerte feliz Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Muchas gracias ¡Qué rico! ¡Tremendo! Entusiasmados estos grandes muchachos Qué rico tocan el vallenato, cómo lo disfrutan, cómo lo sienten No cabe duda que esta es una de las mejores agrupaciones que presenta Sabana Larga Mención Musical, Leo Ayala y Beto Villafañi Están centrados, organizados en lo que quieren Y como todo buen músico, saben complacer a este hermoso público Ahí conectados con nosotros, llegando hasta sus hogares Poco a poco, transmitiendo alegría, mucha música, mucha emoción Ahí en tu casa Ahí en tu casa pegadito Recuerdo que esto no es posible En esas grandes personas que están con nosotros Están compartiendo, aportando al talento Como lo es Ball y Parfait Comida sana, llegue y disfruta de esa comida sana Que nos brindan ahí Constructora Newt Evolution Campani S.A.S. Están con nosotros también apoyándonos Desde lo lejos San Roque Pizza y Bar También un fuerte abrazo para ellos Ahí tienes tu contenido, llega y disfruta Pide tu domicilio donde ellos Y acércate a disfrutar de esta excelente comida Servicio de Buffet donde Amalfi Donde nuestra administradora Alex Mendoza de los Reyes Hace su invitación para que esté Ahí conectado con nosotros También desde Come Como Loco Oye, si Come Como Loco así es el nombre Imagínate cómo sirven Debe ser mejor dicho Una locura total llegar ahí Desde el 2016 Están ellos registrados y rigiendo en Sabana Larga Come Como Loco También a nuestro compañero y gran muchacho Alex Varela De banquetes y eventos Está con nosotros ahí firme Muchas gracias por tu apoyo y tu colaboración También a nombre de La Mansión Salón de Eventos en Sabana Larga Atlántico Salón para que disfrutes de tu boda De tu matrimonio De tu cumpleaños De lo que quieras Quinceañero, ahora que esta pandemia pase Y podamos reunirnos de nuevo Encontrarnos con toda esa familia Con todos esos compañeros que están con nosotros También allá en Brisas del Guajaro Marisco, sabroso, rico Está con nosotros Apoyándonos Barber Shock Boutique También hacen su aporte A esta hermosa parranda virtual vallenata Desde el patio Así la nombró Leo Ayala También están a nombre de Andrés Arturo Escamilla Acevedo Médico especialista en medicina interna Y cardióloga Está con nosotros Brindándonos consulta especializada Con cardiología Cardiología crítica Asesoría cardiovascular Chequeo ejecutivo Preventivo Y medicina interna Servicio de domicilio Y teleconsulta Deja por acá su contacto Para que se comuniquen con él Si eso es lo que deseas Al 318-644-0007 Y Star Miss Hotel Ahora que salgamos de aquí Si quieres descansar Si quieres abrir otro ladito de tu casa Haz tu reserva Al 313-546-9876 Ellos están también con nosotros Compartiendo Hay conectaditos Llegando Y haciéndonos disfrutar De esta hermosa Parranda Vallenata Desde el patio de tu casa Sabroso que estamos acá Y me imagino que ustedes También están disfrutando El Vallenato llegó a Colombia Directamente en la cordillón alemana Pero acá lo hicimos sabroso Acá lo disfrutamos Y así es como compartimos con ustedes Él llegó Agustó y quedó Y han salido intérpretes Como Diomedes Poncho Jorge Oñates Ya desaparecidos También nuevos talentos Pero aquí está Desde el Atlántico Para el mundo Y Colombia entera Toca Villafañe Y canta Leo Ayala En el Vallenato que suena Ahí Ahí cada quien tiene en la vida su cuarto de hora Que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante Es un momento de buena suerte que a uno lo adora Es mi momento, ese es mi estrella y voy talante Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mi Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor Ay, si tengo una semilla nace, si canto una canción la pego Yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Es mi estrella que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Para mi hermana, Angélica, Yala y Laura Ustedes no saben cuando las amo ¡Dum, Tum, 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 Tum! ¡Dum, Tum! ¡Dum, Tum, Tum! ¡Tum, Tum, Tum! ¡Dum, Tum! ¡ya, Dios, Tum! ¡Te amo, Tum 바s, Tum disciplinas! ¡Dum, Tum! ¡Pum, Tum, 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 Tum! ¡Chai, lo sufrir Zwf! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria. Con puño y letra, con mi sudor voy escribiendo. Y yo soy esa nota sublime que canta y que sueña un querer. Y no importa si es lunes, si es martes, yo sé lo que quiero tener. Y yo soy esa abeja del canto que siempre persigue una flor. Que cultiva la miel en su canto para darle comer a su amor. A la muchachín. ¡Oye, Junior Verdugo! Ay, si siembro una semilla nace, si canto una canción la pego. Yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego. Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar. Esa es mi estrella que es buen camino para llegar. Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Para mi hermano Cristian Vidal, mi amigo, los hombres se hacen fuertes cuando pasan por momentos difíciles. Y Dios está con usted, mi hermano. Amén. ¡Oiga, maestro Cristian Vidal! ¡Oiga, maestro Cristian Vidal! Muchas gracias. La siguiente canción fue grabada por los hermanos Zuleta. Para esas mujeres que a veces quieren ser un poquito como presumidas. Y uno les está dando amor y puede que uno se equivoque, pero es de humanos errar. Con mucho cariño para ustedes, orgullosa de los hermanos Zuleta. A ti se te va a ser difícil olvidarte de mí. Dime dónde vas a encontrar otro que te valore. Dime con quién vas a vivir lo que te hice sentir. Dime con quién vas a tener otros bonitos amores. Hoy me rechazan porque algo malo hablaron de mí. No me dan la oportunidad para escuchar mis razones. No me cansé de tenerte a mi lado, pero juré que no te rogaría. Tú para mí eres lo más deseado y es porque te quiero todavía. Y ese orgullo a mí me va a matar, orgullosa, pero por no dejar. Orgullosa, pero por no dejar. Yo siempre di mi brazo a torcer, yo siempre te entregué el corazón. Por qué me estás negando el querer, si sabes que tú eres mi amor. Me quieres, me dices que hoy me odia, que soy lo peor. Me quieres, me dices que hoy me odia, que soy lo peor. Oye a mi hermanito Yesi Navarro Pacheco. El manager. Con mucho cariño. Manito. Y ahí le mandamos a Beatriz Castañeda, de Medellín. A la familia Castro Pacheco. A Rafael Dinaz, encurazado. Y la familia García Prieto, en sus nueve años de casado. No sé si tengas que olvidar cuando dijiste soy tuya. Si sabes lo que yo te quiero porque dudas de mí. O de verdad estás aburrida de todas mis locuras. Si no quieres hablarme mejor mándamelo a decir. Y no te portes como niña demostrando amargura. No te acepté. Con todos tus defectos. Voy a dejar que hagas lo que tú quieras. Si no hay perdón. Creo que no hay sentimientos. Mejor me voy. Con todas mis promesas. Y ese orgullo. A ti te va a matar. Orgullosa. Pero por no dejar. Orgullosa. Pero por no dejar. Yo siempre di mi brazo a torcer. Yo siempre te entregué el corazón. Porque me está entregando el querer. Y sabes que tú eres mi amor. Me quieres. Me quieres. Me dices que hoy. Me odias. Eso es lo peor. Me quieres. Me dices que hoy. Me odias. Eso es lo peor. Me quieres. Me odias. 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 Que soy lo peor. Muchas gracias. Estefany Orellano, allá donde se encuentra en Barranquilla, y a mi amiguita de barrio, Casey Padilla, también ahí conectada conmigo. Bueno, seguimos con esta hermosa parranda vallenata, esta hermosa parranda vallenata a nombre de estos grandes patrocinadores que han estado con nosotros en esta tarde noche. Bueno, ya de noche, ya, como lo es Star Miss Hotel, Star Miss Hotel, escucha bien, si quieres relajarte, quieres llegar a tu casita hoy, puedes guardarte ahí en nuestras habitaciones. Tenemos reservas al 313-546-9876, también tenemos por allá, come como loco, imagínate, cómo es esa locura, come como loco, tronco en hombre. Tronco en hombre, ¿no? Tronco en hombre, come como loco, imagínate cómo deben de servir ahí, si en tu casa te sirven bien, imagínate cómo deben de servirte en como como loco. Si quieres lucir bonito, chévere, para tu esposa, para tu novia, para la J1, para la J2, para lo que tengas por ahí guardado, te invitamos a Barbershop Boutique. Nos pone bonito, nos pone gran referencia en este tipo de sonidos, majestuoso, bien complacido. Aquí deja Barbershop Boutique, su número de teléfono por si quieres hacer tu reserva, el 310-360-6176. Ellos están con nosotros ahí conectados, puedes llamar, apartar tu cita, o si manejan domicilios también, y puedes hacer el procedimiento desde ahí. También tenemos acá en Brisas del Guajaro, están con nosotros, compartiendo con nosotros, también hacen su aporte a esta gran parranda vallenata desde el patio de tu casa. Recuerda que también estamos a nombre de la mansión, Sabanaralga Atlántico, está con nosotros conectada, hace su aporte, nos ayuda, y está con nosotros ahí siempre, apoyando el talento sabanarguero. Bueno, hago también el recuento de nuestras cuentas de ahorro disponibles para que hagas tu donación. Recuerda que tu apoyo es lo más importante que necesitamos en este momento difícil que estamos pasando, y nosotros los músicos como tal, dependemos de ustedes, del público que nos rodea. Aquí te dejamos nuestros retiros nequis, el número telefónico 304-640-9105, Banco Colombia, ahorro la mano, número de cuenta 0304-537-8246, repito, 0304-537-8246, y cuenta de ahorro BBVA, 0206-204-39943, 06-204-39943, ahí puedes hacer tu aporte, tu ayuda, para que esto se siga dando. Ahí te recordamos, para que estés pintoso, estos muchachos creo que pasaron por ahí antes de venir para acá, pasaron por esta, nueva, muy buena, Barbe Shock Boutique, se los recomiendo, muchachos pasaron, por eso es que están así bonitos hoy toda la agrupación, esta gente dice que tú entras feo y sales mejor dicho, talentoso, quebra el picnic, quebra el pit, Barbe Shock Boutique, al teléfono 310-360-6176, ahí están para que puedas hacer tu cita y te puedan atender. Bueno, la gente está en su casa, parrandeando Leo, al son de Leo y al baile de Beto Villafañe, hoy aquí en la parranda virtual, vallenata desde el patio. El vallenato está listo, la agrupación está afinada, siendo tú allá en tu casita, agarra a tu pareja y enganchate a bailar, ese Aníbal Velasque. Qué tema tan, tan tremendo tiene esta gente y este swing tan sabroso para poder disfrutar. Salud espectacular allá mi esposa, Andrés Orellano, ahí conmigo conectada, en mi hora de trabajo, siempre conmigo ahí. ¡Bueno Leo! ¡Bueno Beto! ¡Bueno Beto! El vallenato de moda está aquí, en tu parranda virtual desde el patio. El vallenato suena así. Yo sé que nace el sol y se oculta, contrario es el amor que nos gusta, que no muere jamás. Como el amor de madre se busca, y pienso organízame pa' nunca volverme a enamorar. Ay, porque ya encontré mi pocha, que me inspira, entre rosas y flores. ¿Quién diría? Y si tengo mis razones, para poder cantar. Y hoy serán dos corazones, y una vida unido para siempre. Soltería, porque no me comprende, que me desea el amor que ahora vivo. Razones pa' quererte, motivo, para tener salud y trabajar. Soy feliz, solo con tu mirada, ya no me importa nada, si ya te tengo a ti. Y aunque me diga la gente que eres un indolente, que me vas a olvidar. Y yo, yo no te voy a olvidar, mi vida. Yo no te voy a olvidar, si sol, sin tierra, sin noche y sin día, hay para adorarte más yo viviría. Y si me quieres, así, ¿por qué me adora? Si no me quieres, así, ¿por qué me odia? Y si me quieres, así, ¿por qué me adora? Si no me quieres, así, ¿por qué me odia? Con cariño le mandamos a Elena y a Manuel Julián, los nietos de Peyo. Con cariño le mandamos a Elena y a Manuel Julián, los nietos de Peyo. Yo sé que nace el sol y se oculta, como es el amor que nos gusta, que no muere jamás. Como el amor de madre se busca, y pensó organizarme pa' nunca volverme a enamorar. Ay, porque ya encontré mi pocha, que me inspira, entre rosas y flores, ¿quién diría? Y si tengo mis razones, para poder cantar. Y hoy serán dos corazones, y una vida, unido para siempre, soltería. Porque no me comprendes, que me des el amor que ahora vivo, razones pa' quererte, motivo, para tener salud y trabajar. Soy feliz, solo con tu mirada, ya no me importa nada, si ya te tengo a ti. Y aunque me diga la gente que eres un indolente, que me vas a olvidar. Y yo, yo no te voy a olvidar, mi vida, yo no te voy a olvidar. Y yo, yo no te voy a olvidar, mi vida, yo no te voy a olvidar. Para adorarte más yo viviría, ahí se fue cantando que chévere sería. Y si me quieres, así, ¿por qué me adora? Si no me quieres, así, ¿por qué me odia? Y si me quieres, así, ¿por qué me adora? Si no me quieres, así, ¿por qué me odia? Y si me quieres, así, ¿por qué me adora? Si no me quieres, así, ¿por qué me odia? Y si me quieres, así, ¿por qué me adora? Si no me quieres, así, ¿por qué me odia? Y yo sí encontré a la mía. Ahorita pedían, ahorita pedían una, 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 una que se llama. No, pedían una viejita. Creo que se llama es Venceremos, creo. Para quien pidió esta canción, con mucho cariño. Oiga, primo Guillermo Ayala, muchas gracias. Primita Luz Lopera, de veras, muchas gracias también. Para todas las personas que nos han apoyado en este, en vivo. Mi hermano Edgardo Gómez, muchas gracias. De veras, muchas, muchas gracias, más que agradecido con ustedes. Con toda, con toda Sabana Larga que nos ha apoyado y las personas que están por fuera. Con mucho cariño, esta canción venceremos. Para todas esas personas que están luchando por un amor. No se rindan. Si no, pregúntenle a la mujer mía y a mí. ¡Hágale Villa! ¡Hágale Villa! Yo estoy con mi amada, teme que nos descubran. Se encuentra asustada. Temblando entre mis brazos, llora de emoción. Sufre porque sus padres no gustan de mí. Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada. Ellos solo dicen que soy un infeliz. Si me caso contigo te haré dedicada. Pero que tu familia no guste de mí. A mí nada me importa porque nos queremos. Y el día menos pensado lejos nos iremos. A donde nadie pida que te hagas feliz. Unidos ante el mundo los dos venceremos. Eso es lo que a tu padre les quiero decir. Que es tan grande el amor que yo por ti siento. Que hasta después de muerto volvería por ti. Porque nuestro amor va en raizados como el árbol cerca del río. Porque nuestro amor va en raizados como el árbol cerca del río. Deben tener en cuenta los consejos míos. No deben darse tanta mala vida en vano. No deben darse tanta mala vida en vano. Deben tener en cuenta los consejos míos. Y con cariño quiero mandarle. A dos personas que se aman mucho. A mi cuñado Juan Pablo Navarro. Mi hermana Angélica Ayala en Bogotá. Y mi linda Sarita. Ay mi chiquitica. Samu, samu. Oye Samuel, Ángel David, quizás. De mi corazón. De mi corazón. Ya se ocultó la luna tras un nubarrón. La noche está en penumbra y yo estoy con mi amada. Deme que nos descubran, se encuentra asustada. Temblando entre mis brazos llora de emoción. Deme por qué sus padres no gustan de mí. Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada. Ellos solo dicen que soy un infeliz. Si me caso contigo, te haré desdichada. Pero aunque tu familia no guste de mí. A mí nada me importa porque nos queremos. Y el día menos pensado lejos nos iremos. A donde nadie pida que te hagas feliz. Unidos ante el mundo los dos venceremos. Eso es lo que a tu padre les quiero decir. Que es tan grande el amor que yo por ti siento. Que hasta después de muerto volvería por ti. Porque nuestro amor va en raízado como el árbol cerca del río. Porque nuestro amor va en raízado como el árbol cerca del río. Deben tener en cuenta los consejos míos. No deben darse tanta mala vida en vano. No deben darse tanta mala vida en vano. Deben tener en cuenta los consejos míos. Deben tener en cuenta los consejos míos. No deben darse tanta mala vida en vano. No deben darse tanta mala vida en vano. Deben tener en cuenta los consejos míos. Deben tener en cuenta los consejos míos, no deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos De veras muchas gracias Antes de terminar quisiera invitar A uno a vos Joven de Sabana Larga A mi hermano Kevin Verdugo Venga Kevin Para mi es un honor que este muchacho me esté haciendo coro Y quiero dejarlos Con esta canción que va a interpretar Porque nosotros Los que nos dedicamos a esto Debemos apoyarnos entre nosotros Nosotros no podemos tirarnos entre nosotros Todo lo contrario Apoyarnos, querernos Y que cada uno luche por salir adelante Pero dándose fuerza el uno al otro Yo quiero que desde su casa Me reciban un fuerte aplauso a este muchacho Y yo sé que les va a gustar Mi hermanito Buenas noches Colombia Porque no estamos solamente aquí en Sabana Larga Yo sé que nos están viendo desde todo Colombia ¿Sí o no compadre? Desde todo el mundo Bueno vamos pa' eso Ayer era sábado en la tarde El día que llegué a mi tierra Y me contaron la historia Que le ocurrió a la gordita Vamos compadre Ayer era sábado en la tarde El día que llegué a mi tierra Y me contaron la historia Que le ocurrió a la gordita Y yo que me traigo a la gordita Y yo que me traigo a la gordita Y hasta pensaba en quererla Hoy está jugando con ella Y esas cosas me mortifican Hay tanto que vaciló la gordita Y nada quiso conmigo Ahora le traigo esta cancioncita Con esta la castigo Hay tanto que vaciló la gordita Y nada quiso conmigo Ahora le traigo esta cancioncita Con esta la castigo Pero a besito Oye, Juancho Márquez Oye, Juancho Márquez El mejor Y señor A Rancho Alegre nos vamos Ocho sonido bravo, compadre ¡Vamos Villa! ¡Sabroso muchachos! Oye, Juancho Márquez ¡Vamos Villa! ¡Sabrosura Villa! Acuerdos de esos tiempos Ya en el femenino Cuando tú eras el acabose ahí ¡Vamos Primo! ¡Vamos Primo! Por hoy de Martí Vargas ¡Ay te mando con cariño! ¡Ay te mando con cariño! Hay la mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque eso de maldecirla es algo de cobardía Hay la mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque eso de maldecirla es algo de cobardía Sé que el día menos pensado yo me salgo con la mía Ahí la voy a encontrar arrepentía deseando no haberme engañado Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto Le quisiera gritar mala hembra pero mejor me aguanto Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto Le quisiera gritar mala hembra pero mejor me aguanto Es mi gordita, bien sabrosita Ella se, cuando está cerquita Y yo la encuentro y yo la busco Ay mi gordita, mi muchachita Ay a mi hermano Andemar, en Río Baja Y ahí le mandamos a María Corpa En su cumpleaños Ella es mi gordita, sabrosita Cuando está cerquita Y yo la encuentro y yo la busco Ay mi gordita Ay chuchichu, chuchu, chuchu ¡Opa! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias mi hermano Yo quiero que me le den un aplauso desde su casa A mi amigo Kevin Verdugo Y de parte de todos estos muchachos de Vera Sabana Larga Colombia El mundo Muchas gracias Gracias por haber apoyado nuestra causa Por estar ahí conectado con nosotros Perdonen cada una de las personas que de pronto no pudimos saludar Que no pudimos Pero de verdad nos llenó de mucha alegría Verlos ahí conectados Nos emocionamos Creo que se pudieron dar cuenta Y de veras le agradecemos a Dios de la vida Por permitirnos llevarles un poquito de lo que nosotros sabemos hacer Que es música De veras muchas gracias Esperen sorpresas más adelante Y que Dios los bendiga Mi hermano Edgardo Gómez Muchas gracias Matthew Gracias mi hermano Y gracias a todos los patrocinadores Que nos acompañaron en esta transmisión De veras muchas gracias Que Dios los bendiga Los queremos mucho Hasta ahí en directo En su caso un fuerte aplauso a estos muchachos Que hacen gran, gran, gran música vallenata Nos despedimos de todos ustedes Mencionando a cada una de las personas que estuvieron aportando Y cada una de esas almacenes que compartieron con nosotros Esta hermosa tarde y noche Como los Web Ball y Ampar Fai Que están con nosotros siempre conectados Constructora New Evolution Company SAS Han estado con nosotros siempre Ay gracias por su apoyo San Roque y Pizza Bar Gente que ha estado con nosotros Se comunicó Forzó Y estuvo luchando en esta tarde De Parranda Vallenata Igual que el servicio de bufet donde Amalfi Estuvieron con nosotros compartiendo Y nos apoyaron Donde come como loco Muchas gracias A todos sus administradores y dueños Que estuvieron aportando su granito de arena Para que esto se llevara a cabo Mi compadre Alex Varela Banquet y eventos Muchas gracias De parte de la organización musical Al igual que la mansión Salón de eventos La mansión Muchas gracias por tu aporte Dios me los bendiga Y que sigan produciendo Para que esto se siga llevando a cabo También desde Brisas del Guajaro Muchas gracias Por esa magnífica tendencia de mano Muchas gracias por ustedes Igual Que donde ponen bonito Como es Barbershop Boutique Está con nosotros Ahí conectado Deja tu teléfono El 310-360-6176 Para que llegues ahí Y haz tu cambio extremo Ellos están siempre contigo Para atenderte Igual que el doctor Y médico Andrés Arturo Escamilla Acevedo Muchas gracias médico Por haber compartido con nosotros En esta tarde noche De Parranda y Buen Vallenato Al igual que Star Miss Hotel Donde tus placeres Donde tu cama Puedes llegar y disfrutar de ellos Muchas gracias a todos Dios me los bendiga A todas esas personas Que estuvieron con nosotros Comunicándose y aportando A nuestras cuentas de ahorro Desde su casa Muchas gracias por ese aporte Aquí estamos por nosotros Como ustedes Y estaremos siempre La organización musical De Leo Ayala Y Beto Villafañe Bendiciones para todos Cuídate del COVID Y como dice un colega mío Del medio de televisión Si estás en tu casa Si respetas las normas De bioseguridad Puedes estar tú Tranquilo Así que cuídate mucho Bendiciones Recuerda que lo vieron Con DJ González Muchas gracias por su tiempo Bendiciones Y recuerda Dios es bueno Todo el tiempo Que la vida ha sido mejor Que la vida ha sido mejor Que la vida ha sido mejor